Este año no solamente es novedad la presencia de autoridades, de representación institucional de tanto el gobierno de Navarra como del Ayuntamiento de Iruña, sino que lo que nos parece más importante es que va a haber la posibilidad de presentar una moción en el Ayuntamiento por la cual esperemos, creemos que dan los números para que sea reconocido José Luis Cano como víctima de motivación política y a la vez nos den permiso para poder colocar definitiva y oficialmente la placa en esta pared. Es un paso más y ayer en la charla que tuvimos con diferentes familiares de diferentes víctimas de motivación política, yo creo que fue evidente hay un poco de todo, en el sentido de que hay gente más optimista que otros, hay gente que piensa que no ha sido para tanto, que se les ha dado pasos, hay otros que dicen que era muy importante porque es la primera vez que te hacen caso en unas instituciones y es la primera vez que sale una ley que desgraciadamente está recurrida, pero que esperemos que pronto se pueda aplicar y que todas estas víctimas sean reconocidas, que es el primer paso para que luego pueda haber justicia, para que se pueda ver con una impunidad y podamos hablar incluso de reparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!